El Liverpool sigue intratable en la Premier League, además de el tropiezo que tuvo en la FA Cup, sigue por romper 10 récords, además del que ya tiene en su haber. Venció otra vez al West Ham en Londres. ¿Quiénes fueron los goles? ¿Cómo fueron? Se lo contaremos aquí en Fútbol. Christian Eriksen ya debutó con el Inter de Antonio Conte, que es el primer candidato, aunque avancó en la Copa Italia, a destronar a la Juventus en Italia. Además, ¿cómo le fue al Real Madrid en la Copa del Rey? Con suplentes, ganó, gustó y goleó. Esto es Subbar, aquí arrancamos con el nuevo video. No sin antes invitarlo, que se suscriba, active la campanita. Dicho esto, dentro va. El Real Madrid con sus suplentes, Zinedine Zidane, aprovecha las crisis que tienen el Barcelona y el Atlético de Madrid en Liga y además avanza en la Copa. Vamos a ver lo que ocurrió el día de ayer ante el conjunto del Zaragoza y lo que fue un día de campo. Además, con suplentes. Aquí está esta nota del diario Adris. El banquillo se suma a la fiesta. Areola, que es el portero. Vinicius, que además volvió al gol. Lucas, Vázquez y Ibrahim sacan provecho del partido en la Romareda. Dos asistencias más de Klos. Jovic, que sigue inexistente el croata. Y además el Zaragoza no tuvo ninguna oportunidad a puerta. ¿Qué nos muestra esto? La gran defensiva que tiene el Real Madrid. Dice Zidane, está en camino de volver a hacerlo, de inyectarle otra vez constancia al talento. Lo consiguió en la temporada del doblete y apunta ahora en la misma dirección. La diagnosis del banquillo, lo que hace resistente un equipo, fue un éxito de Areola. Tan providencial es el arquero a Courtois. Vinicius, aprendiz de goleador. Pasando por Rahim, que se siente copero. Rahim estuvo negociado para salir del Real Madrid en esta misma temporada de fichajes que se cierra cuando acabe el mes de enero. Así que Rahim dice no y puede estar con minutos en la Copa y, ¿por qué no? en la Champions. Eso opina el diario Az. Ahora nos vamos con el gol de Vinicius. Vinicius, un delantero que si bien es muy desequilibrante, no tiene ese romance con el gol. Y el único que había marcado esta temporada en la liga fue producto de un desvío del defensa. Así marcó ayer Vinicius en la Romareda del Zaragoza, enganchando una pared y mandándola a guardar el delantero brasileño del Real Madrid. Que sigue en franca competencia y dura con Rodrigo Goez, que es la otra promesa brasileña que también llega o llegó del Flamengo. Nos vamos a la Serie A italiana donde los principales diarios encabezados por la Gaceta del Sport destacan la labor de Christian Eriksen, el fichaje quizá más sonado de las últimas horas y de los más importantes en este mercado invernal. Aquí vemos cuando entra al terreno de juego, nada más y nada menos que supliendo a Alexis Sánchez, el número 24, que además fue pieza clave para la victoria del Inter de Milán ante la Fiorentina. Bueno, dice Bola VIP, destaca por supuesto la eliminación de la Fiorentina a manos del Inter y dice en el debut de Eriksen, el Inter venció a la Fiore y se metió a semifinales de los de la Copa Italia. Aquí en un momento más veremos los goles y cómo fueron las jugadas. La siempre entretenida Copa Italia nos regaló hoy un partidazo entre Inter y Fiorentina. El equipo dirigido por Antonio Conte logró vencer a su rival por un claro 2 a 1 y es que hay que recordar que el 2 por 1, para los que no tuvieron oportunidad de ver el encuentro, fue bastante cerrado en el papel para lo que se vio en la cancha por los de Antonio Conte. Ellos siguen avanzando, van a semifinales de la Copa Italia y además están a tiro de piedra para la Juventus y destronar esa década de dominio del equipo blanco y negro en la Serie A italiana. También la Gaceta de los Sports, se los comentábamos hace un momento, vendió como su principal nota el debut del número 24, Christian Eriksen, que llegó del Tottenham al Inter de Milán y dice la Copa Italia, es eco Inter de Eriksen, elimina a la Fiore en busca de su Scudetto. Bueno, ahí está entonces y vemos un poco de las imágenes que tuvo el número 24 contra el equipo precisamente de la Fiorentina, ayer en el Giuseppe Meazza, ahí está cobrando los balones parados, tiro de esquina. Y bueno, fue muy amplio el dominio que tuvo el equipo de Conte frente al equipo de la Fiorentina, que a su vez lo eliminó. Otro que sigue comiendo aparte en las ligas europeas y nos vamos directamente a la Premier League, como viviremos por primera vez esa etapa de pausa invernal, aunque será hasta febrero. El Liverpool y todos los equipos están jugando FA Cup en fin de semana y Premier League entre semana. Así se acordaron los calendarios y el Liverpool sigue ganando y sigue enamorando al mundo del fútbol. Aquí nos dice esta nota del diario AS en España, este Liverpool es de otra liga. El equipo de club ganó al West Ham de visitante además y alcanzó su décimo quinta victoria consecutiva en la Premier League, donde es líder con 19 puntos de ventaja al segundo el Manchester City de Guardiola. 19 puntos, estamos hablando de que entrando al mes de febrero el Liverpool prácticamente tiene además de 10 récords por romper, uno de ellos ya el mejor arranque de la liga, que sería el número 21, tiene perfilado su campeonato en la Premier League. Ayer el equipo de Urban Club alcanzó su décimo quinta victoria en esta temporada inglesa, tras pasearse en el Estadio Olímpico de Londres ante el West Ham 2 por 0, en un encuentro de la jornada 18 aplazado al 21 de diciembre, con todo y la polémica que hubo este fin de semana cuando empataron ante el Chisbury con suplentes y que tendrán que jugar en esa pausa invernal que club no se quiere incluso ni presentar al juego. También vamos a ver un poco de las imágenes que tuvieron el día de ayer los goles, el primero fue de Mohamed Salah, Salah lo hizo por la vía de los 11 pasos, así remato. Ahí está el egipcio entonces haciéndose presente en el marcador en uno de los dos goles que sigue ensanchando esa racha del equipo de Liverpool. Vamos rápidamente para acabar este video con lo que es la Premier League y su clasificación. El Liverpool es primer lugar, 24 juegos, racha de 5 victorias de manera consecutiva, su décimo quinta victoria y además vienen marcados todos en verde los últimos 5 enfrentamientos en la Premier League. 70 puntos, 51 del Manchester City, el Leicester que enamoró hace par de años con 48, 40 el Chelsea y 34 el Manchester United. Esos son los puestos de campeón, los de Champions y por supuesto el de Europa League. ¿Cuántas rachas más podrá vencer el Liverpool? Ya lleva una y aspira a otras 10 más victorias consecutivas, victorias fuera de casa, victorias en Anfield y por supuesto lo que haga en la FA Cup donde están en una huelga donde no se presentarían los titulares y el técnico Jurgen Klopp. Además, ¿qué opinan de Christian Eriksen en sus primeros minutos con el Inter de Milán y qué pasará con el Real Madrid? Aprovechar esta buena racha con las malas del Barcelona y del Atlético de Madrid en espera ya del derbi madrileño este próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Déjenme sus comentarios, activen la campanita. Soy Santiago Mayo y aquí cerramos el bar.